El cantautor Enrique Maroto y la escritora Alejandra Díaz Ortiz visitan a Mexicanto y a Mariana Brown en el tímpano. Iniciemos esta velada. Buenas noches, soy Enrique Maroto, soy cantante y soy compositor. Toco música en concepto, es muy amigable, es un rock, pop, funk, con tintes de jazz, con tintes de bossanova, es una cosa un poco ecléctica, pero muy amigable, muy audible y muy digerible. ¿Quién es Enrique Maroto? Pues Enrique Maroto es un tipo multifacético, tengo facetas de negociante, me gusta el negocio, me gusta la música, pero procuro ser lo más honesto posible conmigo mismo, con mi música y con mi gente. La música es un vehículo, es una nave en la que te puedes transportar a cualquier lugar. La música es un vehículo, es una nave en la que te puedes transportar a cualquier lugar. La música es un vehículo, es una nave en la que te puedes transportar a cualquier lugar. La música es un vehículo, es una nave en la que te puedes transportar a cualquier lugar. Lléname de luna Con tu mirada A la noche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está llegando desde el cielo Justa libera la enfermedad Que no te da paz Está bien ahora Está llegando De la pachamama A la tierra de Botswana Where the lions and the monkeys grow Hey Oh no Just seek for your inner peace And the time and ginger Will release Just seek for your inner peace And the time and ginger Will release Just seek for your inner peace And the time and ginger Will release Just seek for your inner peace And the time and ginger Will release Y llévame a lo alto de tu vuelo, gran serpiente de fuego, hazme saber que no todo está perdido, llévame a lo alto, llena de esperanza mi ser. Lléname de luna con tu mirada a la noche, guárdame un espacio en tus sueños para jugar, lléname de vida con tu mirada. Al amanecer. Música 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 Música